Buenos días. ¡Qué honor! Se pone aquí arriba el corazón un poco acelerado. Esto no me lo puedo enganchar. Lo primero, pues dar las gracias a la Fundación Riojana por invitarme. Es el segundo intento, ya lo hemos conseguido. Y bueno, pues qué honor, qué público. ¿Cuántos de ustedes han comido una flor? Oye, pues tengo un público muy bien. Flores, pero que no sea la alcachofa. No, que no sea el pistilo del azafrán. Pues mi historia comienza un día que, no sé si conocéis las begoñas, que las tienen nuestras madres, nuestras abuelas en las casas. Yo sabía que se comía, pero nunca me había atrevido a hacer ese paso, de cogerla y metértela a la boca. Bueno, pues lo hice, cogí la begoña, me la comí. ¡Guau! Es ácida, sabía lima, es crujiente. Esto se lo está perdiendo el mundo. ¡Madre mía, pero qué rica! Y bueno, pues empezó un poco por ahí. Me presento. Me llamo, como han dicho, Laura Carrera. Soy soriana, zaragozana de adopción, ya tengo descendencia maña. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Soy ciudadana del mundo. Y he pasado, pues muchos años, toda mi vida prácticamente estudiando las plantas. Desde niña, desde que estaba en Olvega, en mi pueblo, me encantaba coger dientes de león, hacer ramos con flores silvestres. Entonces, siempre, aquella pasión me llevó a hacer ingeniería agrícola, en Soria. Luego me fui a hacer ingeniería agrónoma, a Ávila, ciencias ambientales. Me trasladé a Zaragoza a hacer un doctorado. Y dediqué toda mi, pues más de ocho años, al estudio de la flor del níspero. Pero, en concreto, el pistilo de la flor del níspero. Os puedo decir que soy la especialista más grande, porque es difícil que haya otro, del pistilo del níspero. Sí, o sea, es así de claro. Claro, dedicas ocho años de aquello. Y bueno, pues lo mismo. Hay un momento en el que llama a la naturaleza, me quedé preñada. Y era un momento duro, 2011, 2010, la crisis. La crisis, bueno, en ciencia, yo era investigadora del CSIC. Llevábamos en crisis ya cuatro o cinco años. Conseguir una plaza era, tenías una competencia increíble. Y claro, pues o te vas al extranjero o cuelgas tu bata. Con mi hijo, mi marido, tal. Y de repente se pasan por ahí encima las flores comestibles por delante de mí. Y claro, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues vamos a probar, vamos a probar. Al final, bueno, pues estaba parasitada. Estaba parasitada por las flores comestibles. En aquellos años en los que yo estaba ya colgando la bata del laboratorio, me leí todos los libros que hay aquí a Singapur de flores comestibles. No hacía más que buscar qué flores, las silvestres, las no silvestres, hasta tal punto que, bueno, encontré una receta que era la flor cristalizada. Yo me iba a casa a mi madre, cogía azúcar clara de huevo, tal. Como si de un experimento científico se tratara, todos los fines de semana obsesionada con las flores comestibles en la casa de mi suegra, mi marido me dice, una gota más de azúcar y sales por la ventana. Y yo me decía, yo ahí, pam, pam, pam. Y entonces, bueno, pues un día, de acuerdo, era verano en mi pueblo, tengo una flor que la he cristalizado de manera muy casera y digo, esto es. Date, esto es lo que yo quiero, esto es por lo que voy a... Y dejé todo. En aquellos momentos, porque todo se entremezcla, no puedes dejar tu vida profesional y tu vida personal, bueno, es todo ahí muy mezclado. Me diagnostican que soy celíaca, celíaca, entero, antalactosa, tengo muchísimos problemas gastrointestinales. Puedes mirar el vaso medio lleno, medio vacío, como todas mis compañeras. Yo soy súper optimista. Y, pues, vamos a buscar una receta natural. Vamos a irnos que no tenga gluten, que no tenga lactosa. Y hay una campaña en Zaragoza, como la ha habido en Madrid, en Valencia, de estas lanzaderas de emprendimiento, que era una tía con un tiesto en la cabeza. O sea, es que me iba, pero de vellón ahí. Y ponía, si tienes una idea empresarial, preséntate, que te ayudamos a desarrollarla. Y yo, aquella, mi directora de tesis, le digo, mira, vamos a montar una empresa de flores comestibles, porque vamos a cristalizar. Y presentamos una hojita de dos folios de lo que hoy es mi empresa. Y es tal cual, no, obviamente, ha cambiado muchas cosas, pero sigue con la misma filosofía de la pasión y de llenar el mundo de flores comestibles. Bueno, pues, de 101 proyectos que se seleccionaron, eligieron 16. Nos dieron formación, un poquito de marketing, un poquito de comunicación, un poquito de ventas, un poquito... Yo era una rata laboratorio, no tenía ni idea de vender. Luego descubres que tienes tus capacidades. Y, bueno, pues, llego en septiembre de 2011, llegamos a una feria de ideas con un montón de inversores, con más de 400 personas, y me dan el primer premio. El primer premio digo, ostras, entonces mi idea es buena, no va a ser una perogrullada. Bueno, me voy a una feria, a la Feria Nacional del Salón de Gourmet, y me dan el premio al producto más innovador de España, con más de 1.500 nuevos productos que se lanzan cada año en el mercado, con empresas que tienen trayectorias de 100 y pico años, que empresas que tienen unas facturaciones de varios millones de euros, y yo con una caja que era un prototipo, me dan el primer premio. Entonces, me lanzo a la piscina, monto un obrador, me voy al CI, a un centro de empresas de innovación en Aragón, consigo en ese trayecto muchísimos premios que me ayudan a seguir para adelante, y pongo una parcela en marcha, hacemos las cajitas, esto es mi producto, son flores cristalizadas con azúcar, son las flores naturales que las cultivamos nosotros, y con un proceso totalmente artesanal, una a una, con un pincel, las pintamos por todos los lados, las mañamos en azúcar, las metemos en un Excalibur, un deshidratador, a baja temperatura, las volvemos a hidratar, las volvemos a deshidratar, una flor de esas, bueno, pues tiene un proceso de unos 10 días, que no se caiga al suelo, y, bueno, pues, nos empiezan a llamar de Suiza, de Bélgica, de Inglaterra, de Francia, de Hong Kong, la cosa parece que va bien, empezamos a facturar, no tan exponencial, pero, bueno, bien, importante, y llega el 2015, enero, y hay unas pequeñas tensiones de tesorería, pequeñas que, bueno, pues, hay veces que, bueno, pues si yo pedí en mi plan de empresa, con mi Excel, pedí 40.000 euros a Nisa, y me dio 20.000, había un déficit de 20.000, y por mucho que quieras que tu Excel, si dice que eso va a pasar, se cumple, lo contrario, pero eso se cumple, bueno, pues aquellas tensiones de tesorería, me llegaron a que en mis rosas, tan bonitas, crecieran espinas, unas espinas así, y, bueno, pues, ahí yo, pues es un momento duro, les digo a mis empleados, dos de ellos, primos míos, que tengan paciencia, pues se vayan, que si los tengo que despedir, tengo que devolver la subvención que me han dado, no pedáis una subvención jamás, de esas que tienen cláusulas, no, no, esas son las que me hundieron, pero, como estáis dando cuenta, estoy contando una historia que tiene un final, estas son historias bonitas, pero yo me he pegado una leche, me he ido a la ruina, completamente, todos mis, todos mis ahorros de toda mi vida, mis sueños, todo, fue un fracaso, aquellas tensiones de tesorería, búsqueda de inversor, coincidí con ella en una búsqueda de inversores, en el Ministerio de Agricultura de Madrid, está en Barcelona, en Bilbao, dejándome la piel por este proyecto, y cuando llegó el inversor, era demasiado tarde, yo tuve que lanzar el concurso de acreedores, concurso de acreedores, no sé si, alguien sabe, nos enseñan a montar empresas, pero nadie nos enseña a cerrarlas, y menos con deudas, es lo más duro, que vamos, no se lo deseo, ni a mi peor enemigo, la ley concursal, es un tocho así, que da igual que seas, acirba y hermoso, que una mindundi de flores en la mesa, la ley concursal cae sobre ti, con todo el peso, durante todo el 2015, hablaba más con los abogados, que con mis amigos, tuve una de las depresiones, más grandes de mi vida, mi hijo lo diagnostican, que tiene trastorno autista, todo esto a la vez, pero, tienes que reinventarte, tienes que, o sales, o te mueres, ya está, no hay más, y decido desemprender, y comienzo un libro, que se llama, El arte desemprender, que algún día verá la luz, porque claro, justo fue pensarlo, y todo cambió, no sé si fue porque decidí, para qué servía ahora, ya había bajado del barco, del emprendimiento, de la investigación, es un tren, que cuando te bajas, ya no, ya no vuelve a pasar, no vuelve a pasar, porque tienes cinco años, desde que acabas la tesis, hasta que consigues otra beca, si en ese tiempo, aunque te paran por el embarazo, si en ese tiempo, no has cogido otra beca, bye bye, yo ahora mis compañeros, tienen veintitantos papers, y yo cinco, ya no tengo ese tren, bueno pues, y ahora, una empresa, también les doy miedo, porque, soy una persona, demasiado emprendedora, que he montado mi propio negocio, que el fracaso, que no está estigmatizado, no, está estigmatizado, si te has fracasado, te ven bien, entre comillas, y bueno, pues total, de que decido tirar la toalla, concurso a creedores, y empiezo a vender como nunca, toma, yo, no sé, claro, cinco años de trabajo a las espaldas, empiezo a facturar, lo que no había facturado, en un mes, digo, bueno, pues si me muero, moriré con las botas puestas, y jornadas de 17 horas de trabajo, me levantaba a las tres de la mañana, con mi hijo, haciendo encaje de bolillos en la vida, y vendiendo, sin estructura de empresa, solo quedábamos Eva y yo, haciendo como podíamos, y me llama en diciembre un cliente de Mercamadrid, mándame, que vamos a Singapur, que vamos a no sé qué, que vamos a... vale, pues yo enviándole, enviándole, hasta que un día le dijo, le digo, mira Andrés, me caes bien, me pareces buena persona, deja de abrir mercado, porque voy a liquidar la empresa, ¿cómo? vente para Madrid mañana, te pago la B, esto era el 18 de diciembre, cada uno tenemos unas fechas, el día de nuestro nacimiento, de nuestra boda, del nacimiento de nuestro hijo, y el 18 de diciembre para mí. Me voy a Madrid, me siento con Andrés padre, el jefe, el gran jefe, el Andrés hijo, el boss, y fue un horda agua grande, un horda agua grande y gané. Bueno, pues, a día de hoy he vuelto a empezar, le he dado la vuelta a todo, soy ahora una especialista en el mundo de los niños con tratamiento Asperger, me he leído todos los libros que hay en el mundo, he vuelto a crear otras marcas, en este caso es Montañita, en la empresa tenemos flores frescas, flores cristalizadas, he salvado mi marca, Flores en la Mesa, lo he conseguido, casi dos años me ha costado, y tenemos una referencia en macro, vendemos en Mercamadrid, en Mercabarna, y puedo decirlo con orgullo, 2016 es el primer año que cierro en positivo. ¡Toma! Sí, señores. No mucho, pero bueno, fueron 20.000 euros de superávit por primera vez, y esos 20.000 obviamente están todos invertidos, y encima he creado la empresa que siempre quise hacer. Una empresa cuando la empiezas es un barco, que vas metiéndole muchas cosas, se va haciendo un barco gigante, pero es difícil volver a Puerto y volver a empezar. Como me pegué la toña que me pegué, volví a Puerto, cogí el barco que yo quería y ahora he empezado. Ahora mi empresa es una empresa social, todas esas bandejas las han hecho chicos con problemas mentales, a través de la Fundación Rey Ardí de Zaragoza, a través de un taller ocupacional. Ahora estamos montando un centro especial de empleo. Es un trabajo, tanto empresarial como social, tiene muchísima mano de obra. Entonces, bueno, pues hay que contar 100 pétalos, 100 pétalos, todas las cajas. Hay que pegar todo eso en mano. Bueno, pues todos esos trabajos los hacen chavales con problemas. Generalmente son gente que ha tenido problemas con las drogas, o esquizofrenias. Es muy duro, montar una empresa social es durísimo, pero ahí estamos. He vuelto a montar otro obrador, tengo tres fincas en marcha y este año pretendemos ser los únicos en España que tenemos pensamiento mini durante todo el año. Las grandes cadenas lo que te exigen es que ese producto esté las 52 semanas del año en los viales. Y bueno, me están ahí, que nervioso te pone cuando van los segundos para atrás. Bueno, decir que se puede dar la vuelta, pero que desemprender he descubierto que no existe. Porque a los que somos unos buscavidas, que son los emprendedores, yo les llamo buscavidas, no les queda otra que seguir emprendiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.